Hola chicas y bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy les tengo una reseña sobre esta base de Huda Beauty esta base apenas salió casi un mes y el color que agarré fue Chai 210B así que si quieren ver mi reseña sobre esta base sigan viendo voy a hablar sobre el envase del producto, es plástico así se te cae no se te va a romper o se te va a caer por todos lados y va a ser un desastre así que siendo plástico es algo bueno porque a mi he pasado que se me cae algo y se me quebra y está el producto por todos lados la brocha que voy a usar para aplicar esta base va a ser una que sea así plana porque yo sé que hice una brocha que viene con esto pero lo tienes que comprar separado pero es igualita a estas dos que tengo aquí la que tengo aquí es la Sigma Flat Kabuki y la brocha de Tarte que no tiene nombre pero voy a poner todo abajo para que sepan cual otra brocha puedes usar recomiendo que apliques esta base con una brocha plana que sea así así que la primera vez usé, usé esta brocha, creo que usé esta antes de aplicar la base voy a aplicar una prebase para no cambiar la consistencia de la base voy a usar más poquito de la prebase y me la voy a aplicar nomás en las áreas donde tengo los poros más grandes nomás le apliqué una gotita de la base y ya me cubrió casi toda un lado de la cara nomás es con una, nomás una pompita, una gota de la base así para que vean qué diferencia que cubre bastante esta tiene la base y este lado no tiene nada y quiero mencionar que esta base tiene un olor muy diferente comparando a otras bases tiene como olor de perfume de mujer, así como medio floriente ahora voy a usar otra pompita otra gotita, mira bien chiquitita y me la voy a aplicar al otro lado del rostro cubre muy bien todo lo rojizo, como yo tengo mucho rojizo en mi piel cubre todo ahora voy a aplicar el resto de mi maquillaje ahora voy a aplicar mi corrector de Tarte y es en el color Light Neutral para sellar mi corrector voy a usar este polvo de Lori Mercier en el color Translucent para contornar voy a usar este bronceador de Benefit en Hoola mi micrófono paró de funcionar porque estaba conectado a la cámara y no me di cuenta que paró de grabar el sonido así que voy a hacer una narración del último del para el rubor voy a usar este rubor de Milani en el color Luminoso para iluminar el rostro voy a usar este Luminizer de Dior en el color 002 aquí está el look completo en mi punión pienso que esta base es súper buena para todo tipo de pieles puede ser seca o grasosa o de combinación a mi me gustó bastante, yo tengo la piel súper seca para lograr los mejores resultados de esta base creo que tienes que aplicar esta base con una broche plana no con un Beauty Blender puedes usar un Beauty Blender para definir tu corrector y no necesitas un polvo para sellar todo el maquillaje porque naturalmente se sella así que espero que les gustó este video y si les gustó no se olviden de suscribirse y darle like y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!